¡Suscríbete al canal! 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 Porredar abajo. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Aquí, cuidado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate en cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Yares! ¡Tres, dos, uno! ¡Yares! 3, 2, 1, Llave 3, 2, 1, Llave 4, 1, Llave 4, 1, Llave 4, 1, Llave 5, 1, Llave 5, 1, Llave 5, 1, Llave 5, 1, Llave 6, 1, Llave 6, 1, Llave 6, 1, Llave